Y en las noticias deportivas departamentales queremos contarles que se realizó en el municipio de Bello el Seminario Internacional de Educación Física, Entrenadores y Licenciados para toda Antioquia. Se realizó en el municipio de Bello el Seminario Internacional de Educación Física, Gerencia y Entrenamiento Deportivo, en el cual participaron más de 100 licenciados, entrenadores y dirigentes deportivos de Antioquia. Las temáticas de este espacio académico giraron en torno al entrenamiento deportivo, la medicina deportiva, deportes de raqueta y pala, el entrenamiento mental de los deportistas y el contexto de la educación física. Entre los ponentes internacionales que estuvieron en el evento se destacan los doctores Francisco Pradas, José Antonio González y María Zagalás de España, así como el psicólogo Ricardo Ramos de Portugal. Este seminario internacional se realiza con el objetivo de cualificar y formar académicamente a quienes se encargan de instruir y cultivar en el deporte a niños y jóvenes del departamento y el país.